Para opinar Jesús Silva Herzog En su columna de periódico Reforma Dice que la manera en que el gobierno ejerce su gasto Exhibe sus verdaderas prioridades Se nos ha dicho que la reforma educativa De esta administración implicaba poner interés En los niños y los jóvenes Por encima de las ambiciones de los políticos Pero al titular de la CEP le importó menos La capacitación de los profesores que su imagen Comenta Silva Herzog El narcisismo de la clase política debilitó la reforma Que promovía y contribuyó a su desprestigio Juan Pablo Becerra En su columna Doble Fondo Dice que el crimen organizado ya está votando Y para muestra los 19 homicidios de precandidatos O candidatos en 5 meses y medio Y Becerra Costa se pregunta ¿Qué pasaría en Estados Unidos o Canadá Si a mes y medio de sus elecciones generales Ya tuvieran 19 ejecuciones de este tipo Con el sello de la mafia? No veo muy alarmados a los principales funcionarios Y actores políticos Denise Dresser en su columna del periódico Moral Apunta que está perfecto que con bombo y platillo Se anunciaran los llamados pegenomics Hace bien, dice Dresser El equipo económico del puntero En exorcizar los fantasmas De expropiaciones, nacionalizaciones Devaluaciones y demás peligros conjurados De manera alarmista Pero hace mal en presentar un programa Que no explica a profundidad lo esbozado Ni provee las respuestas suficientes Y José Luis Reyna en su columna de paso Señala que queda claro Que la remoción de cuadros partidistas No es una solución para Mith Y menos cumplidistas de cepa pura Que se confrontan con las ideas De un tecnócrata distinguido Por tanto, su única salida Es que rompa con la continuidad Que se le pretende imponer Desde los pinos por la vía del partido Que defina su propio proyecto de país En la decisión que tome Mith Dice Reyna Se encuentra la clave De su sobrevivencia política Y evitar ser el sepulturero de su partido ¡Gracias!